¡Buenos días! Cariño, ¿me puedes echar una foto con uno? ¿Qué he visto? Por fin. ¿El qué? Sí, se muere y se da muerto. Ahora mismo que quieras morderte, te voy a morderte un muerdo y vas con ella hasta donde quieras. ¡Ay, como nada! ¿Le veis? ¡Mirad! ¡El guau guau! ¡Ay! ¿Cómo que ha visto tan mal? La Virgen del Carmen. ¡Buenos días! ¿Qué tal estáis? ¿Habéis visto el guau guau? Pues es que son ahora las... Un momento, eh. Voy a sacar. Son ahora las diez y media. Igual no lo veis. ¡Ay! Y nos vamos al lago Martíanez. Lo que pasa es que estos chicos... Son un poco vagotones. No han querido venir andando. Entonces hemos venido andando y hemos dejado el coche, pues no sé, por ahí. Y ahora pues vamos a pasear un poco y a conocer esto hasta que lleguemos al lago Martíanez. ¡Que no vamos a tener hamaca! ¡Es que...! Cocho, venga, dejad al perro en paz. ¡Pobre guau guau! ¿Está a puntito de qué? ¿Está afuera? ¡Véalo! ¡Ahora se mete el otro, el amigo! ¡Veo cómo corre! ¡Aún le queda energía! ¡Eh, otra vez! ¡Buenos días, Dupis! ¡Buenos días, Tashito! ¡Mira, chumás! ¿Qué? ¿Otro perro? ¡Motos de agua! ¡Wow! Bien, os hago un mini resumen mientras llegamos a los lagos de nuestro día de ayer, ¿vale? Ya despedí el vídeo, creo que lo despedí en la habitación, antes de ir a cenar. Estábamos agotados. A las 9 y 20, creo por ahí, subíamos a la habitación. Pusimos la tele, pero vamos, yo no sé deciros si para las 11 estaba despierta, lo dudo. Y nada, hasta las hora canaria de hoy. 8, 8, 8. Las 8 creo que era. Así que eso. Y nada, hoy estamos a sábado 21 de septiembre y en Logroño, San Mateo. Estamos de fiestas en honor a la bendimia. Y nada, ya hemos llegado a los lagos Martianes y os voy a enseñar un poquito esto, que luego, por cierto, tengo que ir a hacer una foto. No, que ahora ya no, tú más. Mira, vamos a grabarles todo esto, qué bonito. Qué plaza más bonita para hacerme fotos. Si viviría en Tenerife. Mira, tú lo vas a ver, para hacer fácil, yo lo veo para hacer coche. Por aquí se puede ir, ¿no? Allí tenemos que ir, tenemos una buena caminata, ¿eh? ¿Y por dónde han entrado estos coches? Claro, por ahí. Vamos a ver. Y nuestro hotel es... Ahora no lo veo desde aquí. Bueno, está... Está detrás del chorro. Estamos allá, detrás del chorro. Vamos a entrar en el lago Martianes. ¿Cuánto costaba entrar? 5,50, ¿no? 5,50 vale entrar de 10 a 6 de la tarde. Siete y media. Siete y media, mira, siete y media. Puedes estar todo el día, puedes guardar el ticket, entrar, salir, comer aquí dentro, comer aquí fuera. Y las hamacas, puedes coger las que estén libres y si quieres sombrillas, eso sí que se paga. Pero bueno, está brutal. Ahora cuando nos sentemos, os lo enseño un poquito. Estoy viendo un pulpo, Andrius. ¿Qué es eso? Va a montarnos. Ahí enfrente. Yo voy a estar los nenes. Y eso, y aquí igual tenemos cuatro, ¿o qué? Ah, tú más. Ah, bueno, que vamos a seguir recorriendo, a ver dónde nos cogemos una hamaca. Os voy a enseñar un poquito esto. Mirad, el pulpo que os decía. Nos hemos instalado. A pulpa. A ver, tú más. A ver, dale un trago. A ver, dale un trago. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya vale Este tú más tú, aprovecha cuando cojo la cámara Para amagrear Por favor, me acabo de enamorar, mirad Sí, del colcho Pero qué cosa más bonita Bien, que hemos venido a Agarachico Perdón, que es que para el vídeo Para hacer la foto precioso Mirad a Perrolas Por ahí tenemos a Edu y Andrea Ay, y es que íbamos a ir esta tarde Después del Del lago Marquian Al Loro Parque Pero hemos llegado al Loro Parque Hemos cogido justo las entradas Hemos cogido un bono por internet De Loro Parque y Sian Park Por 66 euros por persona Y íbamos a haber ido a Lagas 4 o así Nos ha dicho la chica que no Que vengamos mañana Que necesitamos 4 o 5 horas Y que cerraba a las 7 Así que Mira, consultorio Garachico ¿Veis? Ah, sí, se dice Y nada, vamos a ver este pueblito Que dicen que es precioso Por favor Si es que esa iglesia la conozco ya por Instagram Te lo juro Si es que todo esto lo conozco ya por Instagram Impresionante Pero la estáis viendo por favor Si me acabo de enamorar Hay que hacer una foto allí Hay que ir una foto, una más Instagrames Quiero hacer 3 fotos A ver si dan misa que voy a echar hasta el testillo de dinero Tú no jodas las fotos Es alucinante Una bonita vista Esta ya la había enseñado Menos mal Porque la ha visto ya Pero aquella me acaba de enamorar Por favor Y esta iglesia la patrocina Me casaría a Italia Fábrica de colchones ¿Os acordáis del peñote que os he dicho antes? Bueno, pues mira dónde estoy What? Les digo que dónde me han traído Que aquí no quiero venir Que soy una bloguera de éxito Como para que me traigan aquí Es que estoy flipando O sea, es que no se ven ni los barcos Porque no sé Hay uno que se está restaurando Hay una lancha Una moto de agua y poco más Oye chicos Que yo aquí no quiero venir Que soy una bloguera de éxito Cari, no hagas el indio Oye Edu Que soy una bloguera de éxito Que aquí no quiero venir Pero al rocarrón A la roca gorda que había Vea, ¿habéis visto qué bonita la iglesia? ¡Ahí va André! Total que no nos hemos hecho la foto En la iglesia juntas Pues ya no vamos a volver Quiero que tenemos esta cámara A ver un momento Quiero que tenemos esta cámara Que lleva trípode y estabilizador Pero bueno Vamos allá arriba Cari ¿Para allá? ¿Para qué? Yo no quiero ir a la roca Yo quiero ir al mirador Con sobre la roca Te estoy diciendo Explícame a dónde me quieres llevar Tomás Tú que yo Hasta luego Tomás Tomás está portando hoy super mal Que lo sepáis Me está haciendo mucho rabiar A ver Vamos a ver el árbol milenario y ya está Sí, igual Pero subimos allí a ver qué se ve O qué se verá Igual se ve el peñote ese Se tiene que ver Porque está ahí en mitad del mar ¿Qué es que les hemos dicho? Se ve porque está ahí la cruz La cruz se ve Ah, mira Les hemos dicho que vayan nadando Pero nos dicen que nosotras también Pero claro Mirad qué guapas vamos Para meternos ahí al agua Madre mía Bueno, os voy a enseñar el peñote Que es lo único que os voy a grabar Que hay escaleras tostadillo Hay que salir por el otro lado Lo que me he reído Que hemos venido ahí con de los vinos Para ver el árbol milenario Que se entra por ahí Pero hay que pagar Entonces Nos ha dicho una prima de Edu Que en un parque enfrente Se ve ahí que flipas y tal Claro, claro Entonces, bueno Os lo voy a grabar Pero es que de verdad Es que con estos hombres No se puede salir de casa O sea, no sé El árbol es Ese, ¿vale? Bien, que vamos a bajar Con el coche por ahí Para ver si llegamos al parque Porque el árbol que queremos saber Que sepáis que se llama André, ¿cómo se llama? Drago Drago milenario Drago Es el drago milenario Que es un árbol Tío canaria Drago, bueno No tenía tilde, pero Y que tiene Pues eso Más de mil años Es como ese Joder, con lo bonito Que se ve en directo Y que más se ve la puta foto Bien, que es Bien, que ese es el árbol milenario Que hemos venido aquí En mitad de la carretera No hemos llegado a encontrar El árbol milenario Carretera, carretera, carretera Tú más Levantándome las faldas Y ahí está Nuestro coche alquilado Ese que viene No, el gris Que está parca Ese ¡Un donut! Hola, hola Que no vaya a pasar por aquí Y es que hemos venido Hemos ya aparcado el coche Hemos venido bajando Unas escaleras Por ahí De nuestro hotel Y estamos viendo esta zona Que es preciosa Aunque nos la puedo enseñar Porque no se ve Pero justo ahí es donde hemos estado Esta mañana Y eso Que hemos venido a dar un paseito Para cotillear Que bonito es este paseo Precioso De verdad Espectacular Que Ya hemos tenido Hemos aparcado Ahora estamos paseando Y nos vamos a ir a dormir En nada Porque estamos Reventados hoy también Y mañana Vamos a ir al Mañana vamos a ir al Loro Parque Súper pronto Entonces Nos vamos a ir ahora a casa Que son a las 10 Andrea se quiere lavar el pelo Y demás Y ya A ver un poquito A la tele Y a dormir Que mañana será otro día Tenemos otro restaurante Pero esto es Impresionante Todo eso De esas lucecitas De ahí Es Tenerife ¿Qué? ¿Jetón? Qué guapa eres O tú más Cuéntanos algo Una Dos Y ahora cómo bailamos Y mañana ¿Qué es? Domingo Paso ¿Qué es? Lunes El que trabaje Que se joda ¿Ya jodes el baile? Que no te amarguen el lunes ¿Me estás matando moscas? ¿Qué estás matando? ¿Cómo es? A ver Tomás Cierra el vídeo Cerrado ¿Cómo quieres? Hola chicos Hola followers Estamos aquí En Santa Cruz De Tenerife El puerto de Tenerife Ahí va que tener un montón Y nada Era broma para los followers ¿Qué va a tener yo amor? Pues soy un chico perfecto Pues bueno He estado todo el día He dicho que cierres el vídeo No que les des la chapa A la escuela de los loros No vamos a ir mañana Al loro parque Pero estaba cerrado Bueno Cierra el vídeo Que todo eso ya lo saben Vale Y vamos a ir mañana Y todos vamos a cerrar el vídeo Y todos nos cuentan Y nos vamos Y ahora a dormir Y adiós Hasta la noche Chau 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 Gracias.